que es lo que es mi gente tenemos un nuevo vídeo a mi canal que es lo que es mi gente mire como está el loro ahí mi gente le tengo un reto el que me diga cuánto vale cada una de esa cadena le regalo tres mil pesos ahí hay más de diez mil pesos le regalo tres mil pesos y que me diga cuánto vale cada una de esa cadena ya ustedes saben artista suscríbanse a mi canal para que se puedan ganar el mismo roche que yo sé que lo que tiene la nueva escuela que me digan cuánto vale cada una de esas cadenas y síganme por facebook que estamos en facebook toda la noche en vivo para que me vean ya ustedes saben mi gente si ustedes quieren ganarse tres mil pesos si se lo quieren ganar efectivo se lo doy efectivo si quieren que le pongan unas recargas se lo pongan unas recargas además tiene que decirme el precio de la cadena y mandarme su número de teléfono yo le pongo una recarga de tres mil pesos no importa que sean de méxico de igüey de santo domingo allá afuera ya ustedes saben yo he viajado a todos esos países yo he cogido tiras de aviones ahora mismo estamos en dubai mire como está jajaja ya ustedes saben ese dubai país estamos lejísimos mi gente cogimos 20 aviones para llegar a dubai ya ustedes saben 20 aviones yo no me comparo como el alfa ni el artista no yo viajo jajaja ya ustedes saben mi gente tenía parte de días que no hacía video pero le tengo este video para que lo vean y se rían que yo sé que se van a reír miren la uña 10 mil pesos en la uña ya ustedes saben mi gente que es lo que es y lo dejo hasta aquí este video suscríbanse a mi canal y nos vemos en otro video ya ustedes saben ya ustedes saben